Hola, soy David Esperanza. Si te apetece votar esta propuesta y tienes más de 16 años, te puede interesar. Es un centro de ocio juvenil y creación cultural digital en el distrito de Hortaleza. ¿Para qué se hace? Para eliminar los peligros tecnológicos, los peligros de adicciones, peligros de casas de apuestas, botellones y que tengan ocio sano en el distrito. Se propone dos servicios que tiene el Ayuntamiento en el centro de Madrid y derivarlos a la parte de este que se tarda muchísimo en llegar. Planteados en Hortaleza sería un edificio con una planta baja, el enredadero, donde es una red de espacios de ocio adolescente, gestionado por Injucam y por el Ayuntamiento y en la planta alta un centro de Media Lab, como hay en el centro, pues llevarlo en esa parte. El centro de Media Lab es un laboratorio ciudadano de conocimiento, creación cultural. Tiene muchos desarrollos, pero propongo para Infancia y Juventud, Sábado Fluor y Coderdollo, que son programación para niños a partir de ocho años. Público juvenil y adulto experimenta Hortaleza y laboratorios de creación, música y vídeo. Y para todos los públicos, creación de un Fab Lab para el distrito. Si os parece interesante para el futuro vuestros hijos, si os apetece votar esta propuesta. Gracias.